Ahora sí, está Mateo, está Mateo, ¿me escucha bien? La gente, tenemos a la gente en par aquí. Imagínate, muchachos. El hombre no se quiere dejar entrevistar, ¿qué es lo que pasa? No, es que no me gusta dejarme ver mucho. Señores, les voy a decir algo antes de comenzar. Yo tuve que sonsacarlo mucho para esta entrevista, porque al hombre no le gusta mucho la cámara, el tipo es medio tímido, entonces ya ustedes saben. Sí, soy tímido. Pero se ve bien, ya no se está frisando ni nada. No, no, estamos ready, ahora estamos ready. Manito, primeramente, gracias por la oportunidad. Gracias por dedicar tu tiempo a nosotros, Dominican Player. Saluda a tu gente y metemos manos de una vez. ¿Qué te puedo decir, hermanito? Primero que todo, un placer poder compartir contigo. Muchos saludos a mis fanaticadas, a mi gente que me sigue, que se conecten. La gente es Pedro Obran, la gente es Pedro Obran, al tío. Que se conecten, que vamos a hablar de todo un poco y que hagan sus preguntas. Que me gusta que hagan preguntas para yo poder responderles, ¿te entiendes? Porque a veces la gente ve a uno en la calle y no sabe cómo uno es realmente. Vamos a coger 10 preguntas de los fanáticos, las pueden enviar al siguiente interrogación, pero ahorita. Primero vamos a desarrollar un poco tu carrera, tu comienzo y todo ese tipo de cosas, ¿bien? Claro. Yarlín. Dímelo, brother. Emanuel García. Exacto. Enero 18 del 93. ¿Verdad que sí? Sí. 27 años, señor, un muchachito. Ya lo sabe. ¿Cómo fue realmente? Primeramente, dile a la gente dónde, ya lo saben, pero para que tú se lo digas de tu boca. ¿De dónde tú eres y qué tú representas en tu comunidad? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Arlin García. Soy de la comunidad de Pedro Obran. Y nada, me desempeño en el área de béisbol. Estoy con los gigantes de San Francisco. Yarlín, ¿cómo fue tu niñez en Pedro Obran? Mi niñez, fue divertida, fue divertida. Porque yo me crié en un campamento militar y ahí por lo menos tenía la libertad de jugar y todo eso. Y no me puedo quejar, de verdad que sí. Señor, él tiene varios apodos. Le dicen el elefante. Pero también le dicen, di que el niño lindo de Pedro Obran. No, me dicen Malibú, eh, Malibú. Oh, Malibú. Ah, pero tú tienes un viaje de apodo entonces, porque me tiran unos cuantos días por ahí. Dic que el niño lindo de Pedro Obran. El elefante. Malibú. Sí. O Fred, como. Sí. ¿Yarlín? Dímelo, bro. Dale, 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 dale. No, no, me dicen el elefante de Pedro Obran. Ok. Realmente, ¿cómo fue tu niñez? Mi niñez fue divertida. Fue bien divertida, de verdad que sí. Yo vengo de padres militares. Me crié en un campamento militar. ¿Tú entiendes? Fui, ¿sabes? Me dieron principios y valores de lo que tiene que ver con el área militar. ¿Con la milicia? ¿Entiendes? Sí, buena formación. Y nada, tú sabes, me crié en un entorno donde hay gente buena. Donde no te enseñan a seco. Creo que esa ha sido una de las cosas que me ha favorecido hoy en día para ser el tipo de ser humano que soy. Amén, amén. ¿Cómo se llaman tu padre? Pedro Pablo García Abreu. ¿Y tu madre? Belkis Mercedita Valdebrito. ¿Tienes hermanos, Yarlín? Sí, claro. Tengo cuatro hermanos. ¿Sabes los nombres? Claro. Doraliza García, Jorge Luis García, Claribel García y María Isabel. Ok. Claro. Ellos se sienten muy orgullosos de que tú seas un joven prometedor, un joven que tiene los pies sobre la tierra, que realmente ayuda mucho a tu comunidad sin esperar nada a cambio. Y que se nota, en realidad, lo humano que tú eres, independientemente de lo que Dios te ha dado hasta ahora. Amén, amén. Yarlín, ¿cómo era Yarlín García en la escuela? Muy travieso. Verdad que sí, muy travieso. Al principio no me gustaba estudiar, lo que quería vivir jugando y todo eso, pero ya luego llegó un tiempo que me vi obligado a aprender, ¿entiendes? Porque las amistades mías ya se estaban empezando a volar de mí y todo eso. Entonces decidí superarme, ¿tú entiendes? Como joven, al fin, quise poner de mi parte. Mi madre se esforzó mucho en ayudarme en cuanto a eso, porque era bien travieso. ¿Cuál era la materia que te gustaba más? Matemática. ¿Matemática? Sí, siempre me ha gustado matemática. O sea, los números. Sí, era bueno ahí. Y la que cuando entraba el profesor, tú decías, ya viene este hombre ahora. Lengua española. ¿Lengua española? Sí. Ok. Porque me ponían a leer muchos libros y eso no me gustaba mucho. Yarlín, entonces tu padre fueron, tú te creaste, como quien dice, vamos a decir en una base militar. Vamos a decir. Sí, en el campamento militar 16 de agosto. Sí, eso está, bueno, el que no sabe, eso está en la Topita Duarte. El que no sabe. Antes del peaje. Antes del peaje. ¿Tú recuerdas tu primera pela? O la pela que yo te hable de pela y tú te llega a la mente una. Me sonaron ese día. ¿Qué te puedo decir? Tú sabes que yo era bien travieso. De verdad que sí. Y una vez, de esa me acuerdo hoy, como si fuera hoy. Yo tenía, la hermanita mía que me sigue, siempre vivía molestando y me molestaba muchísimo. Entonces yo un día, sabes, sin querer le di una pata y ella tenía un diente flojo, ella estaba mudando los dientes. Y yo le saqué el diente cuando le di la pata. Y mi papá al beso, que yo le saco el diente, me iba a pagar una chancleta samurai que él tiene, que tenía, perdón. Y me dio chancletazo, que hasta el sol de hoy lo recuerdo. Guau, guau, guau. Sí. ¿Cómo se desarrolla Jarlín García en el mundo de la pelota? ¿Tú te gustaba la pelota desde temprana edad o alguien te motivó a jugar? Si supieras que mi historia es un poco extraña y diferente. Yo digo que eso ha sido una bendición de Dios porque yo jugaba fútbol anteriormente, desde pequeño, siempre jugaba fútbol. En el red de fútbol, señores. Sí, jugaba fútbol. Porque ahora, vamos a decir verdad, el fútbol es ahora que tiene su apogeo allá en el red. Sí, se ha desarrollado muchísimo ahora. Yo jugaba fútbol anteriormente, entonces, cuando tenía 12 años, mi entrenador, que se llama Henry Frías, él me vio aparando y me dijo, oye, tú tienes talento, vamos a jugar pelota. Y yo le decía, no, 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 a mí no me gusta eso. Y él fue un día, habló con mi padre y le dijo a mi padre, oye, tu hijo tiene talento para jugar pelota. Y mi padre me dijo, me comentó, pero en realidad a mí no me gustaba. Entonces, o sea, donde yo vivo hay mucho coco y mucho mango. Y yo siempre vivía en el patio, tumbando los cocos y los mangos a la pedra. Oye, si yo no lo tumbaba a la pedra, yo agarré y me subí y lo tumbaba. Para que tú veas lo travieso que yo era. Entonces, ya luego, más adelante, ¿sabes? El programa se fue desarrollando, se fue desarrollando. El jefe mío siguió filmando varios muchachos. Pero ya prácticamente la comunidad entera, las a mitad de mía, se motivaron y empezaron a jugar todo pelota. Y un día, el jefe mío empezó una liga y uno de mis mejores amigos estaba pichando y le estaban entrando a palo. ¿Cómo se dejó esa liga? Henry Frías. Ok. Sí, del mismo manager mío. Y, o sea, yo estoy en la grada sentado. Y le digo, yo, pero yo lo hago mejor que ese. Y el entrenador me escucha, Henry Frías, y me dice, ¿quién dijo que tú lo haces mejor que él? Y yo, sí, yo lo hago mejor que él. Y me dice, ponte esos tenis. Y yo agarré, me puse los tenis, pero yo no sabía nada de pelota, nada, nada. Yo no sabía jugar nada. Yo agarré, me puse los tenis, él me dio un guante y me puso a pichar. Y yo agarré, lo ponché, en la liga lo ponché a los tres. Y ya luego, cuando él ve eso, él se asombra. Y ve que yo estoy tirando detrás y todo eso. Entonces, él me puso uno como del programa. Que, ¿sabes? Ya tenía experiencia en pelota. Entonces, él se me la sacó. Y, ¿sabes? Como que empezó a... ¿sabes? Empecé como a sentir esa sensación, esa adrenalina. Y así me fue gustando. Y ya después de ahí yo estaba que practicaba en la mañana y en la tarde. Ya yo estaba loco con la pelota, era. O sea, que ya después de ahí, cuando no te gustaba, ahora te gustaba de más. Me gustaba de más, sí. ¡Wow! Señores, Yarlín García, el elefante, como le dicen en su pueblo, Maligú. Sí. Realmente es jovencito, pero está jugando pelota de temprano. ¿Cuándo fue el momento de Yarlín García que dijo tu comunidad y tu manager? Y él dijo, ese muchacho tiene futuro, puede firmar. Por lo menos firmar, porque no se puede decir, va a llegar a Grandes Ligas de pronto. Si tú supieras que prácticamente yo era uno más del montón de lo que la gente, ¿sabes? No me tiraban a un lado, ¿tú me entiendes? Pero era de los pocos jóvenes que no tenía, ¿sabes? No tenía tanto talento. Yo en realidad no tenía tanto talento, ¿se entienden? Tenía la habilidad de poder tirar duro, pero en realidad no tenía talento. Había muchos jóvenes que tenían mucho más talento que yo, ¿tú entiendes? Pero siempre mi entrenador tuvo la confianza en mí por la manera en la que yo trabajaba, la manera en la que yo hacía las cosas. Y él siempre confiaba en mí y me decía, oye, ese muchacho va a llegar, ese muchacho va a ser Grandes Ligas y va a ser uno de los mejores de aquí. Y en realidad no se equivocó. Y hoy en día estamos donde estamos. ¿Él te lo decía a ti, Jarlín? Cuando yo era un niño, sí. Y muchos decían, no, él es chiquito, él no va a crecer, porque cuando yo tenía 16 años, yo tenía 5 o 7. Yo era bien pequeño y ahora tengo 6 o 3. O sea, que tú creciste de un momento a otro. Sí, empecé a crecer a los 17. A los 17, para 18, ahí empecé a crecer más. Ok. ¿Tú recuerdas tu primer tryout? Claro que sí. Claro que recuerdo mi primer tryout. Cuéntanos un poquito. Sabía que yo pasé un proceso difícil de lesión. Duré como 6 meses aproximadamente lesionado. Entonces, llegó un momento en mi carrera que hasta me desencanté. Me fui llorando del play. El jefe mío me dijo, oye, mira cómo se va la niña del play. Yo era el que más trabajaba, yo era el que más corría. Yo era el que motivaba a los muchachos. Y llegó un momento en el cual yo me desencanté, porque mi brazo me dolía demasiado y había que no me sanaba. Entonces, mi papá, humildemente, era militar y éramos 4. Y, joder, estaba gastando demasiado dinero en mí. Y yo me desencanté. Y dije, no, no, voy a jugar más pelota. Y ya luego, cuando él me bota, o sea, yo me voy del play. Me dijo, oye, se va la niña del play, mira cómo se va llorando. Todos los muchachos se rieron, se echaron a reír. Yo me fui, tranquilo. Entonces, luego le comenté a mi papá, papi, mire, yo decidí no jugar más pelota. Espero que usted lo entienda. Y él me dijo, no, tranquilo. Tranquilo, que la mano de la pelota que se vive. Tú sigue estudiando y sigue hacia adelante. Entonces, vi como esa comprensión de su parte. Y me senté esa noche en mi cama y se me cerraron las lágrimas y todo eso. Y dije, no, no, yo tengo que seguir adelante. Yo tengo que seguir jugando pelota. Yo tengo que hacer sentir orgulloso a mi papá y a mi mamá. Y al otro día me levanté a las 6 de la mañana y me puse a correr. Y duré como dos semanas en eso. Agarré y me sané. Y cuando regresé ya estaba 85 millas. Y a los dos meses estaba yo haciendo trayao. Hago el trayao. Yo no estaba listo para hacer trayao. Me mete en el trayao. Tiro yo 86 millas, 87. Y el edificio, sí, el edificio me ve y me dice, oye, me gusta ese muchacho. Sácalo. Llévamelo tal y tal día. Pero ahí tú estabas con el mismo que te dijo. Dice, ahí se va la niña llorando. Sí, luego yo regresé. Oh, ok, ok. Sí. Ok. Ese primer trayao, ¿tú te sentiste bien físicamente y con los resultados? Sí, me sentí bien físicamente. Me sentí bien físicamente. Tuve buenos resultados porque aumenté mi velocidad. Que era un factor muy importante antes de tu filmar. Sí. Y tu peor trayao, ¿tú te acuerdas? Mi peor trayao. En sí, en sí. Yo no hice mucho trayao. Yo hice como tres trayaos. ¿En serio? Sí. Wow. Hice con los Mets, con Kansas City y con los Marlins. Y ya. Pero yo diría que dentro de todo, aparte de tu talento, que obviamente lo tienes, yo creo que Dios también puso su cosita. Sí. Yo digo que no me puedo quejar. Si me quedo, papá Dios me castiga. ¿Sabes? He sido una persona bendecida. Yarlene, mayo 27 del 2011. ¿Tú recuerdas esa fecha? Claro que sí. Háblanos un poquito de esa fecha. Mayo 27 del 2011. Sí. Pero tú quieres que te hable de mi carrera. De ese día. De ese día. Prácticamente ahí fue que empezó la Liga de Verano. ¿Tú crees que te hable de mi carrera? Algo maravilloso. De verdad que sí. Ya tú eras profesional. Ya no estabas buscando filmas. ¿Ya tú? ¿Ya ibas a jugar profesional? Sí. Ibas a jugar profesional. Una etapa muy bonita, de verdad, de mi carrera. Donde yo era un joven con falta de experiencia. Y jugar en la Liga Dominicana fue algo maravilloso. Una experiencia inolvidable. Conocernos a las metades de distintas partes del país. Con diferente educación. ¿Sabes? Fue algo que yo tuve que aprender. Y tuve que aprender a lidiar también con mis compañeros. Pero no me puedo quejar. ¿Te pusieron como abridor? ¿Te pusieron como abridor? ¿O estaba relevante intermedio, cerrador? ¿Cómo te usaron ese primer año? Abridor, abridor. ¿Abridor? Sí, fui abridor mi primer año. ¿Tú recuerdas esos números? Claro, claro que sí. Tuve una efectividad de 3.10. Tiré 52 inis. Di como 9 bases por bola. ¿Sabes? Fue un año productivo para mí. Fue un año súper bueno, en realidad. Y aparte de eso, fui al Juego de Estrellas. Ok. Sí. Segundo año. 2012. ¿Te mandan a viajar? Sí. ¿Tú te lo esperabas o te llegó de sorpresa? No. Me lo esperaba. Me lo esperaba porque había trabajado demasiado duro. ¿Sabes? Y gracias a Dios que siempre pones gente buena a mi alrededor. Estuve alrededor de jugadores talentosos, como lo es el caso de José Ureña, Jason Manzuelta, que fueron mis mentolas a seguir. Desde que yo llegué allá, mi visión era como quererse como ellos, hacer lo que ellos hacían. Y yo siempre vivía observándolo, todo lo que ellos hacían. Y gracias a Dios me dio resultado. Guau, qué bien. ¿Qué cambió ya estando en suelo americano? ¿Qué cambió? Nueva cultura. Nueva cultura. Nuevos talentos de diferentes países. ¿Sabes? Y entendía que debía sacrificarme mucho más. Y también preocuparme por mi inglés. Que esas son una de las cosas que nos afectan a nosotros los latinos. Cuando estamos en países extranjeros. El idioma. Tuve que aprender a lidiar con el idioma. Tú sabes, que hace mi vuelta. Y yo era mudo. El inglés mío era touch. Yo era mera seña que hacía. Tuve que aprender a cocinar. Todo eso. Cocinaba en el hotel. Sí. Guau, señor. Escuchen. ¿Qué fue lo más difícil que tú viviste ese año? Lo más difícil que viví ese año. La alimentación. Porque no sabía cocinar nada. Nada. Y entonces el dinero no me alcanzaba. Para yo salir a comer a los restaurantes. Sí, claro. Que la gente sepa que liga menor no se gana dinero. Y se hace un poquito complicado. Pero yo hubiera. Había semanas. Había semanas que yo tenía que comer arroz blanco con cachú. Y gracias a Dios. Que durante el entrenamiento. Yo tenía a Mansueto. Un amigo. Él siempre cocinaba. Cocinaba arroz blanco. Y yo nada más esperaba que él cocina ese arroz blanco. Para yo poder comérmelo. Porque yo no sabía en realidad. Guau. Por aquí estaba Fernando Abá. Que tiene un picheíto bueno para ti. Sí. Sí, Fernando Abá. Es mi papá. Mi papá. Mucho cariño y respeto para él siempre. Sí. Muy maravilloso ser humano. Sí, sí. Que te tiene un picheíto que él tira como a 52, a 53. Que saca la hiela a la gente, muchachos. O sea, no es muy bueno, muy bueno. Jarlín. Tus años en Liga Menor han sido muy buenos. ¿Qué aprendizaje te llevó esos años de Liga Menor para que tú fueras un piche en Grande Liga? Tú sabes que son muchos factores. Son muchas cosas que tú tienes que aprender como profesional. Tú me entiendes. Mantener una muy buena disciplina de trabajo. Tú me entiendes. Tener un buen cuidado de tu cuerpo. ¿Ves? Y una de las cosas que te ayuda siempre es a ser consistente. Tú me entiendes. Cuando tú eres consistente, tú tienes resultados. Tú me entiendes. Entonces, en el trayecto de la Liga Menor, esa fue una de las cosas que yo pude aprender. Y que me enseñaron a madurar como pelotero, a trabajar. Yo creo que el trabajo es el hombre. Y hoy en día, el trabajo mató talento. Hoy en día aparece mucha gente que tiene talento. Pero mucha gente que quiera trabajar, que se quiera dedicar diariamente, que se quiera sacrificar. Que quiera mantener una disciplina. Que quiera dejar pasar los gustos chiquitos para que lleguen los grandes. Hoy en día eso no se ve. Yarlín, en algún momento de esos años en Liga Menor, ¿bájate la cabeza? Sí. O alguien que decía, mira, tú no vas a llegar a ningún sitio. Tú no trabajas. Tú no puedes. No, 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 en ese sentido no. Pero sí tuve trompezones en la etapa de mi carrera. Como es el caso de clase A corta. Que pasamos muchísimo trabajo también. Que era cerca de Nueva York. Por ahí, en uno de esos campitos que hay por ahí. Estábamos jugando a la clase A corta. Y estábamos pasando mucho trabajo. Me encontraba con Domingo Germán. Y me estaba yendo súper mal, súper mal a mitad de temporada. Y un día yo también me desnudé prácticamente y me miré en el espejo. Y yo dije, Dios mío, ¿qué yo estoy haciendo? Porque yo no quería volver para Dominicana. Con la efectividad en cinco y pico. Y a repetir esa liga de nuevo. Y esa noche, esa noche, me puse a rezar. Me puse a rezar. Y yo, Dios mío, le pedí a Dios, ayúdame, ayúdame. Que yo quiera ayudar a mi familia. Y yo no sé, ¿sabes? Yo siempre cuando, cuando yo me enfrío con Dios. Y yo empiezo, ¿sabes? A hacer las cosas bien. Él siempre me ilumina los caminos. Y desde ahí para adelante, tiré como 30 eni de una sola carrera. Y logré poner mi efectividad. De cinco y pico que estaba, la puse a 3.10. 3.57, ¿no? No, no, eso fue en clase A corta. Sí, clase A corta, exacto. Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué te llevó realmente a llegar tan rápido a AA? Luego, o sea, luego que jugué el nivel de clase A media, adquirí mucha experiencia porque era una liga larga. Ya luego se da el caso que yo estoy en clase A fuerte. En clase A fuerte, yo conozco mi área. Porque está en la área de Florida. ¿No entiendes? El clima es mucho mejor. Los viajes son mucho más cortos. ¿Sabes? Tenía mejor comodidad. Tenía junacio cerca. Podía trabajar mejor. Me alimentaba mejor. ¿Sabes? Y ya tenía experiencia. Entonces, ya en el nivel de clase A, ya yo me siento como con más experiencia. Me siento más fuerte. Mi brazo está saludable. Y, ¿sabes? Y me sentía súper positivo. Sentía que era, iba a ser una temporada bendecida. Que, por cierto, fui al juego de las futuras estrellas. Sí, sí. Que esa era una de mis metas. Ir al juego de las futuras estrellas. Déjame subirme para acá. ¿Qué es realmente, Jarlín? ¿Cómo tú defines realmente? ¿Cómo fue tus años hasta el 2016? ¿Hasta el 2016? ¿Mis años? Sí. Excelente. Excelente. ¿Algún aprendizaje de esos años? ¿Qué te enseñó a no perder la fe, a madurar, a saber que mientras más tú trabajas, más resultados tú obtienes? Óyeme, yo te voy a dar una luz. Mi mentalidad es todo el tiempo trabajar, 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 trabajar. Eso fue lo que me enseñaron a mí. Te dije que, créeme que, ¿sabes? Yo te menciono dos personas que, o sea, nadie trabaja más que esa persona ahí. En grandes ligas enteras nadie trabaja más que esa persona. A mí se llama José Ureña. Y esa persona siempre ha estado cerca de mí. Y a él yo siempre lo he visto, ¿sabes? Como mi admiración, ¿sabes? Él siempre ha servido de motivación. Y yo siempre he querido saber cómo seguirle los pasos de que tú trabajas. Yo también quiero trabajar, ¿tú entiendes? Aunque estábamos en niveles diferentes, pero en realidad para mí es un orgullo y una satisfacción poderlo tener a él como compañero de equipo. Qué bueno, qué bueno. ¿Se puede decir que ese ha sido tu Rumi 1A de Miami? Sí, desde Miami. Mucho respeto y mucho cariño siempre para él. 2017. Empieza el 2017 para Yarlín García. ¿Cómo empieza el 2017? ¿Y con qué mentalidad tú le empiezas? Aparte, ya tú dices que siempre trabaja, trabaja, trabaja. Pero tú sabes que llega un punto donde dices, Coño, ya yo estoy alto de ten liga menor, ya yo quiero ir para la grande liga. Claro, claro, claro. Ahí es que voy. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Ya la mentalidad cambia totalmente. Ya uno ha madurado prácticamente. Entonces ya mi enfoque es la grande liga. Jugar grande liga. Desde que yo llegué al entrenamiento, si tú lo puedes notar en los números, yo llegué puesto para jugar grande liga. De verdad que sí. Y al mes, prácticamente, recibí la llamada. Perdón, eso fue en el 2016. En el 2016, no sé si tú supiste que ellos me subieron a grande liga por una semana, pero no tuve participación y luego me bajaron. Sí. Sí, pero para que la gente sepa, eso es realidad. Quizás poca gente lo sabe porque tú no debutaste. Sí, no debuté. Y si no debuta en grande liga, tú sabes que hay mucha gente que no se va a enterar. Sí. ¿Cómo se da lo del debut? ¿Tú te lo esperabas? ¿No te lo esperabas? ¿Te llegó de sorpresa? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue la primera persona que llamaste? Cuéntanos sobre eso. Estaba en AA. Vieron o no he llegado a Don Rotri. Vieron o no he llegado a Don Rotri. Que, por cierto, ahí se encontraba el lembo. Moisés Sierra. Sí. Muy buen ser humano también. Entonces, llegamos a Don Rotri, vamos para la casa. Cuando llego a casa, el manager me llama y me dice, ¿dónde tú estás? Y yo llegando aquí a casa y me dice, ven para el estadio que necesito hablar contigo. Pero, entonces, me dice el lembo, yo le digo al lembo, el lembo me dice, óyeme, eso es que te van a subir para Grande Liga ya. Y yo, ¿sabes? Yo era muy temprano, ¿sabes? Era muy temprano para subirme. Porque yo lo que tenía eran como 10 días, tú sabes, en AA. Entonces, te van, soy para Grande Liga. Entonces, ahí, el manager me llamó, me entró para la oficina, me dijo, felicidades, te vas para el equipo grande, espero no vuelvas a más nunca para aquí. Y me dijo así, mira. ¿Te dijo así, amigo? Sí. Sí. Y me dijo, haz lo que tú sabes hacer. Que verdaderamente lo hace bien. Yarlín, ¿cómo fue ese primer día llegando al play? En la mañana, ya tú sabías que ibas para Grande Liga. Pero cuéntanos, desde el inicio hasta que tú llegaste al play y tu debut. Lo primero que yo hice fue llamar a mi familia, llamar a mi madre. ¿Específicamente aquí, a tu mamá? Sí, llamé a mi casa. Sí, llamé a mi casa, por cierto lo cogió mi madre. Entonces, le dije la noticia, cuando le dije la noticia, se me salieron lágrimas de los ojos. Porque pensé en todo lo que había vivido. Exactamente. Desde mi comienzo, desde mi niñez y todo eso. Pensé en que iba a ser mi sueño en realidad, que iba a poder ayudar a mi madre. Y, ¿sabes? Me sentí súper bien. Luego hablé con mi padre, también se lo comuniqué. Mi papá se puso súper feliz, empezó a llamar a todo el mundo. Pero, ya tú sabes, yo no hubiera debutado y ya me dio Pedro Grado esa vida. Y, ¿sabes? Luego, cuando llegué, cuando me voy en ese avión privado, en ese avión en primera clase, todo eso, llego al estadio, llegué por cierto al estadio de Miami. Estaban jugando contra los Mets. Sí, y de una vez eso fue para la Candelar. Me metieron con el juego una a una a enfrentar a José Reyes, ya tú sabes. Háblame de... Tú subes a la lomita. Tú sales del bullpen. ¿Con qué mentalidad sale Yarlín García? Y cuando tú llegas al Vox, ¿qué tú piensas? ¿Qué te pasa por la cabeza? Háblame de ese primer picheo, que puede ser muy interesante. Brother, te voy a decir algo. Óyeme. No te lleves y que te digan, que lo que sea. Óyeme. Para, o sea, ¿cómo te digo? Eso es algo inexplicable. O sea, lo que tú vives en ese momento es algo inexplicable. Cuando tú ves tus sueños y yo en realidad... Tú no tienes palabras con qué expresar esa emoción que tú sientes. Tú lo que te sientes es como agradecido de Dios. Te sientes tan feliz. Y yo me sentía tan feliz y mi adrenalina estaba tan alta que yo no... O sea, no podía ni siquiera controlarme bien al principio en los primeros picheos. En mi primer picheo. Sí. Cuando tú tiraste el primer picheo y a José Reyes. Ay, muchachos. ¿Qué pensaste en realidad? En Calambre estaba yo. Ya tú sabes. Mierda, voy a enfrentar a José Reyes. Ya yo no lo hubiera enfrentado. Ya yo estaba maquinando ya. Ya después del primer picheo, después del primer bateador, ya tú estabas más relax. Sí, ya luego se me fue la presión. Ahí se me fue la presión. Me sentía más tranquilo. ¿Qué significa esta foto para ti? Oh, muy especial. Muy especial. Me gané novato del año en el 2017. Muy, muy especial, de verdad que sí. ¿Y esa? Mi bendición. Lo más hermoso que me... Sí, que ha llegado a mi vida. Tu bendición, pero ajá. Dios te dio esa bendición. Pero ajá, ¿qué significa realmente para ti en tu vida? Como hombre. No como peloteo. Como hombre. Si superas que mi bebé tiene un significado especial para mí. De verdad que sí, porque ha traído paz, paz, amor, alegría a mi vida, a mi familia. ¿Tú entiendes? Y su nombre también tiene un significado súper especial. Ya que... ¿Cuál es su nombre? Génesis Mabel. Guau, bien lindo. Dios lo bendiga. Sí. Que fue... O sea, es el nombre. Yo perdí... Yo no sé si tú tienes conocimiento. Yo perdí una hermanita cuando... Antes de yo ser pelotero. Tú sabes. Yo perdí una hermanita. Mi hermanita más pequeña. Mi hermanita más pequeña. Y... ¿Sabes? Por eso decidí ponerle su nombre. Guau. Qué bonito. ¿Y ellos? Sí. Guau. No sé. Se te corta un poquito aquí. Déjame ver. Y ellos. Pero tú sabes quiénes son ellos. Yo sé quiénes son. La razón... ¿Quiénes son ellos? La razón... De ser... De lo que... De lo que yo soy hoy en día. De lo que es este ser humano. Tú lo pudieras definir... En una palabra. A cada uno. Claro. Claro. La palabra... Que yo puedo definir... Amor... Amor... Amor y paz. Han sido... Esas dos personas. Han sido dos personas que prácticamente han sido mi mejor ejemplo. Claro, también. Mi media mitad. Sí. Mi pareja. Mi compañera. La que... La que ha estado conmigo en todo momento. Yo... La corté... La corté... La corté... La corté... Porque tú sabes... No me gusta mucho que... Obviamente eso está en tu perfil, pero... No es algo que... Como que yo acostumbro mucho. ¿Me entiendes? Claro, no entiendo. Entiendo. Claro. No escuchamos, Yalín. Dígame. Ah. Oh. Mi compañera. Mi compañera. Desde mis inicios. Ha sido una persona muy influyente en mi vida. De verdad que... Esa fue la del cicote. Sí. La del cicote. La que prácticamente ha aguantado todo. La que duraba cinco... Cinco horas hablando conmigo por teléfono. La que... La que me escuchaba cuando me iba mal. Todo. Sí. La verdad que sí. Súper especial en mi vida. Un... Un maravilloso ser humano. Tu mejor momento... En ese equipo. ¿Cuál fue? Mi mejor momento en ese equipo. Todos. Todos los años que pude tener con ellos. Me siento agradecido. Porque gracias a ellos soy lo que soy hoy en día. Y la formación que me dieron. Prácticamente viene de ahí. Realmente cuando te llega la noticia. O tú ya lo sabías. Sí. Que ellos te dejan... Te ponen en asignación. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué pasó por mi mente? Porque les recuerdo a la gente... Que un equipo que te filma... No siempre... Tú llegas a Grandes Ligas y te mantienen contigo. Para que tengan una idea. Es muy difícil eso. O sea... Los equipos que hacen eso... Y al ser humano que le toca... Eso es una bendición realmente. Para que sepan. Sí. Cierto. Fue una noticia... Si tú supieras que... Esa ha sido una de las noticias que... Que más me ha empatado a mí. Porque... No me esperaba. No me la esperaba. Sinceramente. Yo estaba súper tranquilo. Súper feliz con... Con la victoria de los Toros del Este. Que hubieran sido... Campeones. Y luego... Días después... Yo recibo... Recibo esa noticia. Y... Y fue algo inexplicable. De verdad que sí. Que... Nunca supe la razón. Ni el por qué... Ellos decidieron tomar esa decisión. Pero... Siempre tuve la fe en Dios. Siempre tuve la fe en Dios. Y... Y en mí. En el talento que tengo. Y... Sabes... No me preocupé mucho por eso. Yarlín. En ese momento... Tú te sentiste triste. O sea... Triste en el sentido de que... Wow... Dejé mi equipo... Uno sabe que es un negocio. Pero ok. Sí. Hay vivencia... Hay vivencia que uno no la puede borrar. Sí. Como por ejemplo esta. Claro. Claro que sí. ¿Tú sabes quién es ese? Claro que sí. ¿Quién es ese? Una de las personas que... O sea... O sea... Prácticamente... Esa... Esa persona ha sido... La sensación más grande que ha podido tener Miami. De verdad que sí. Fue un ser humano maravilloso. Lleno de energía. Energía positiva. Lleno de alegría. Y... Y fue una persona muy influyente en Miami. De verdad que sí. ¿Cómo te afectó... Esa pérdida... En ese momento... En realidad. Yo me encontraba... No. Perdón. Perdón, Jardín. No solamente a ti. Sino... Al mundo de la pelota. Al mundo del béisbol. Pero... Te estoy entrevistando a ti. En lo personal. ¿Cómo te afectó eso? Sí. Yo me encontraba... Si superas... Yo me encontraba aquí en Dominicana. Yo me encontraba en Dominicana. Y cuando me levanto en la mañana. Que recibo los mensajes... De mis compañeros de equipo. Fue algo sorprendente. O sea... Yo no lo creía. Yo no lo creía. Después luego me comunico con alguien cercano del equipo. Y me dijo que sí. Sí. Sucedió eso. Y yo me quedé como... 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 ¡Wow! Tú me entiendes. Porque cuando tú ves a una persona muy joven. Llena de vida. Llena de talento. Tú entiendes. Y muy querido por... Por todo el mundo. Y... Y le sucede eso. ¿Sabes? Tú no... Tú no... Tú ni siquiera sabes qué decir. ¡Wow! Es algo... Es algo inexplicable. Sí. Realmente. Realmente. Y cuando tú te ganaste ese premio. ¿Cómo es ese nombre? Fue una pérdida muy dura. Me sentí orgulloso. Me sentí orgulloso y privilegiado de... De ganarme ese premio. Sí. Y más que tenga el nombre de él. ¿Verdad? Sí. Que por cierto lo tengo ahí también. Lo tengo guardadito ahí. Sí. Para mí tiene un... ¿Está muy lejos? ¿Está muy lejos? Un poquito. Lo tengo abajo. No, no, no. Está bien. Está bien. Está bien. El día que te cambiaron te sentiste mal. Ok. Pero te llegó a la mente de que la pelota es un negocio. Y que hoy tú puedes estar aquí, pero mañana no sabes. ¿Qué fue lo que más te afectó en realidad? Del cambio. Que... No me dieron una razón. No me dieron un motivo. O sea, no encontré un motivo por el cual ellos debieron cambiarme. Porque yo venía a tener una maravillosa temporada en el 2019. Y luego recibo la noticia. Pero simplemente me dicen... Nosotros decidimos ponerte en waiver. Simplemente eso. ¿Te entiendes? Wow. Y yo, ¿sabes? Repeté la decisión. Y lo cogí tranquilo. Pero fue algo inexplicable. O sea, todavía no... Todavía yo no he recibido la razón del por qué me dejan libre. Sí. El equipo. Pero luego yo entendí, ¿sabes? Y luego yo entendí todo, que tú sabes cómo es la pelota. ¿Tú entiendes? Yarlín. ¿Tú pasas a San Francisco? Sí. ¿Qué cambia en cuanto a mentalidad? ¿Va a una ciudad nueva? ¿Va a un equipo nuevo? ¿Qué cambia? Prácticamente todo. Todo. Nuevo enfoque. Nuevas ideas. Nuevo formato. Nueva acogida. Nueva persona. ¿Tú entiendes? Entonces, inmediatamente llego a San Francisco. Llego a San Francisco. Me acordé de gente buena. Como es el caso de Johnny Cueto. Johnny Cueto. Otro dominicano más. Que se encuentran en el equipo. Siento la buena vibra. Siento la experiencia. Como... Tenemos muchos jugadores con experiencia. Como... Posi. Sandoval. Cueto. También. ¿Sabes? Me sentí. Me sentí como que era mi casa. Y ya luego empiezo como a tener confianza. Todos empiezan a tratarme con cariño. El respeto. Y... Y esa ha sido una de las cosas que... Que me ha gustado muchísimo. Ok. ¿Qué planes tienen ellos para Jarlín García? Eso... ¿Sabes? Eso no te lo... No te lo podría decir. Hasta ahora yo creo que... Que he tenido buen... Buen desempeño con ellos. He hecho... Una buena disciplina. De trabajo. En los capos de entrenamiento. En los que estuve jugando. Nuevo desempeño. Yo hablo... Yo hablo de una manera. Si te van a usar como abridor. O en el... Intermedio. Sí. Voy a estar como relevista. Relevista intermedio. ¿Qué te gusta más ti en lo personal? ¿Abrí? O... O... O relevista. Está en grande liga. Sea como abridor. O sea como relevista. Yo no tengo ningún problema. O sea... Yo puedo asumir el rol de abridor. Y el rol de relevo. Excelente respuesta. Yarlín. Dime. ¿Qué representan... Los Toros de Leto en tu vida? Los Toros. Mi respeto. Mi cariño. Y admiración también. Ha sido un equipo que... Que se ha portado de una manera... Increíble. Increíble. En los últimos años... Han tenido un manejo... Increíble. Por ahí... Por ahí... Por ahí... Por ahí... Por ahí... Por ahí... Te el maestro Cueto. Un saludo y... Muchas bendiciones. Sí. Ese es mi papá. Mucho cariño y respeto. Siempre mi hermanita. Tú sabes que... Voy a... Voy a aprovechar la oportunidad... De... Yo lo conocí a él... En San Pedro. Yo trabajé con la C3 ya... Varios años. Sí. Y Genimota. Él sabe que en Genimota... Eh... Siempre... Cueto ha sido... La misma personalidad... Sin importar el dinero que tenga. Ayuda a los muchachos. Tuve que hacer live... Y le ayuda a los muchachos... Eh... Miren... Ustedes pueden... Y él hace live... Y él... Que lo graben a él... Y le sirve como ejemplo... A otros muchachos que quieran... Tú sabes... Que quieran mejorar en su mecánica... Y son cosas que yo la veo muy positiva realmente. Sí, sí. De verdad. Un maravilloso ser humano... Eh... Un guerrero incansable. Yo no sé cómo es que él trabaja tanto. Oye... Sí, sí. Sí, trabaja muchísimo. Yo siempre vivo observándolo... Todas las cosas que hace... ¿Me entiendes? Increíble. Increíble ser humano. De verdad que sí. El manejo que tiene... La manera en la que se comporta. Eh... Es un caballero prácticamente. Yarlín... Yarlín... ¿Tú te has ganado el respeto de... Los representantes como lo es Fernando Abad... ¿Qué significado tiene para ti? Tirar en Liga Invernal... Tirar en Liga Invernal... Pero ser campeón. Ya lo sabes. Eh... Una experiencia inolvidable. Una experiencia inolvidable... Que todo profesional... Todo jugador de Bailball... Le gustaría... Vivir... Jugar en su país... Que tus seres queridos... Te puedan ver... Y... Y ser campeón... Eso no tiene precio. Eh... Yarlín... ¿Qué esperamos... De Yarlín García... En los próximos años... Con su nuevo equipo? O en... Cuando todo esto mejore... Cuando todo esto se arregle... ¿Qué seguimos esperando de... De Yarlín García? El pelotero... De Pedro Obrán... Para el mundo. Tú sabes que... Tú sabes que... Yo... Ahora mismo prácticamente... Sé que mi carrera está iniciando... Porque ya me siento una... Una persona realizada... Con... Con experiencia... Eh... He madurado en el ámbito... Eh... Profesional dentro y fuera del terreno... Tú sabes... Y... Y yo creo que... Que... Que de ahora en adelante... Vienen los mejores años míos... De verdad que sí... Tengo la fe en Dios... Y... Y... Y la confianza en mi talento... En lo que puedo hacer... Y yo siento que... Esto va a ser mi mejor año... Hay mucha gente que pronuncia tu nombre mal... Eh... Yarlín... O... Yarlín... Jarlín... Jarlín... Sí... Jarlín... Ok... Ok... Con J... Jarlín García... Sí... Vamos a decirte el elefante... Que es menos complicado... Sí... Elefante... Dime... O Malibú... Eh... Vamos a hacernos de cuenta... Que yo soy el gerente... General del Clásico Mundial... Del 2021... Ay... 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 Y yo te llamo a ti... Sí... Y te digo que... Que si tú estás en condiciones... Y si... Estás dispuesto a jugar con el equipo dominicano... ¿Qué tú dirías? Claro... Aprobado... Totalmente... Ok... Eh... Ya lo saben... Y lo... Lo saben por el Dominican Player... Claro... Jarlín García... Dijo que sí... Para el equipo dominicano... Oye... Yo me voy hasta para darle el agua a Soto... Y... Y pasarle la toallita y toda la vaina... Para que tú estés claro... Eh... Elefante... Dímelo mi hermanito... No, no... Sigue, sigue... Te iba a decir algo... No, no... Te iba a decir... O sea... Que tú sabes que los zurdos prácticamente caben en todos lados... Sí... Claro... Y uno siempre... Uno siempre pasa eso... Un rejuego... Uno tiene que llevarse su dos... Su dos... Tres zurdos... Tú entiendes... Te... Te digo algo... Te digo algo... A sinceridad... Para mí... En lo personal... Yo que soy alguien... Que conozco el Belbol... Tengo desde los 10 años... Sí... Si hay dos zurdos... Que tienen que estar... En la rotación del equipo dominicano... Se llama... El elefante de Pedro Brand... Y Gregorix Soto... De los Tigres de Detroit... Para mí... Sí... Sí... Un joven muy talentoso... Si queremos involucrar a un veterano... Por ahí está... Por ahí está... Francisco Liriano... Sí... Y Fernando Abá... No me deja Abá... Sí... Pero Abá iría allá... Como... Como para tenerlo ahí... Como... Consejero de ustedes... Y en caso de... De Vasco... Él sabe que... Él... Él está entero... Pero él sabe que los muchachos jóvenes están ahí... Claro... Claro... Pero no se queda... No se queda... Eh... Jarlín... Vamos a entrar en una fase... De donde... Eh... Se llama... Dominic Amplay... El pregunta y respuesta... ¿Qué tú crees? Claro... Vamos a darle... Vamos a darle... Ya se me fue... Ya se me fue... Ya se me fue... Ya se me fue lo nervio... No, no... Dale... Usted está frío... Usted está respondiendo como un general... Pero ahora es que viene la chipa, señores... Pongan... Pongan atención... Abre... Como dicen en la discoteca... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle cacho a la vaina... ¿De dónde viene el apodo? ¿De dónde viene el apodo? De Malibú... Y Elefante... Ah... Vamos a hacer... Y el niño lindo de Pedro Brando... Ahora es que vengo a tener conocimiento sobre ese nombre... Ah... Vamos a hacerlo corto y rápido... El de Malibú... Era un compañero de equipo... En el programa donde yo estaba... Que siempre vivíamos relajando... Y me ponía nombre... Yo le ponía nombre... Y un día él llegó... Diciendo... Malibú... 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 Los muchachos se echaron a reír... Y de ahí para adelante... Todo el mundo empezó a decirme Malibú... Sí... El otro nombre... Elefante... 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 Eh... Tú sabes que... Llega un momento... Llega un momento en mi carrera... En el cual yo decido como identificarme... Yo tenía que buscar algo que me identificara... Tú entiendes... Que me hiciera un poco diferente a lo demás... Tú entiendes... Que no simplemente sea un atleta... Entonces... Eh... Yo decido... A ponerme el nombre del elefante... Eh... Me pongo a investigar mucho del elefante... Empiezo a leer sobre él... Y me di cuenta que... Que era un animal especial... Que era un animal especial... Sinónimo... Sinónimo de paz... Eh... Tampoco... Sabe... Eh... Es uno de los animales mamíferos que no puede saltar... Tú me entiendes... Que por más grande que sea... Siempre tiene los pies sobre la tierra... ¿Me entiendes? Es sinónimo de paz... Sinónimo de humildad... Y... Y me identifico mucho con... Con ese animal... Eso... Eso está muy bien... Eh... ¿Por qué tú... Yo sé que tú naces en Pedro Brán... Orgulloso de ese... Pero ¿por qué tan tu orgullo de llevar...? El elefante de Pedro Brán... ¿Por qué la gente te quiere tanto en tu pueblo? O sea... ¿A qué viene eso en realidad? Ah... ¿Tú sabes por qué el elefante de Pedro Brán? Porque... Nuestra comunidad... Voy a ser honesto... ¿Sabes? Nuestra comunidad carece... Carece de mucho talento... ¿Tú me entiendes? Y... Y... Como te digo... Yo no quiero ser simplemente... El único que tenga talento en mi comunidad... Yo quiero que... Que los demás jóvenes también crecan... Y hagan mucho... Mucho más peloteros de grandes ligas... Y que un futuro... Si habemos más... Podemos ayudar más a nuestra comunidad... Podemos ayudar más a nuestros seres queridos... Y podemos servir de ejemplo a los demás... Guau... Qué bien... Eh... ¿Tú crees que el cariño... El cariño... Que te tiene la gente de tu pueblo... Se basa... En tu personalidad... Tu humildad... Y lo que tú representas para ello? Creo que sí... Creo que sí... Eh... Porque... Es algo que se... Que se va construyendo... Eh... ¿Sabes? Eso no se hace de un día para otro... Eso va creciendo... Desde el núcleo de tu familia... Esos son valores y principios que te da tu familia... Tú me entiendes... Entonces luego tú lo vas proyectando a los demás... Y le hace entender a los demás... La igualdad de persona... Que no importa lo grande que tú seas... Que... Al final del día todos somos iguales... Tú me entiendes... Y si tú estás amando a tu prójimo... Estás amando a Dios... Esa es la mejor manera de tú amar a Dios... Guau... Qué bien... Qué bien... Guau... Me encanta la forma en la que tú piensas... Se ve que eres un muchacho... Eh... Que te mantiene pisando el suelo... Que es lo importante... Tengo a... A un coleguita mío... No sé si tú lo conoces... Juan Núñez... De Toronto... Claro... 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 Ese lo vi yo recogiendo pelota... Ahí en el play... Ese el varón... Ese va a ser... Lo estamos impulsando... Para que siga confiando en Dios... Y siga metiendo manos... Amén... Amén... Mi hermanito... Mi hermanito... Maravilloso ser humano también... Muy... Muy... Muy bonita persona... Muy bella persona... En lo personal... En todo... En sentido general... Y excelente atleta... Él sabe que él tiene potencial... Que... Que simplemente... Cuesta creer... Si tú crees que tú lo puedes hacer... Tú lo vas a hacer... Si no crees que lo puedes hacer... No lo vas a hacer... Entonces... Mi hermanito... Tú que me estás viendo ahora mismo... Simplemente te falta creer... Confía en tu talento... Porque... Tienes talento de más... Yarlín... 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 Me estoy... Yarlín... Yarlín... El elefante... Sí... El elefante... El elefante... Yarlín... Yarlín... Ok... Te voy a decir el elefante... Sí... ¿Tu ídolo de infancia? ¿De infancia? Sí... ¿Piche? ¿Piche o a peor? No... No ídolo... No importa que sea... En lo personal... En lo que sea... Mi padre... ¿Tu padre? Sí... Ok... ¿Y en la pelota? Ah... Pedro Martínez... Duro... Eh... Influ... Influencia decisiva en tu carrera... Influencia decisiva... Sí... Eh... Mi hermanita... Mi... La persona... Mi hermanita... La... La que perdí... Esa fue... Esa fue prácticamente... El motor... El motor de todo... La razón... Por la que... Yo estoy aquí hoy en día... Eh... El mejor consejo... Que te han dado en béisbol... El mejor consejo... Que me han dado en béisbol... Han sido muchos... Pero... Como te dije... Eh... Ya trabajo... Mato talento... ¿Tú entiendes? Hoy en día... Aparecen muchos jóvenes... Que... Que tienen mucho talento... ¿Ves? Pero personas que quieran trabajar día a día... Que se quieran sacrificar... Que quieran dar lo mejor... Son pocas... Ok... Eh... Aficiones fuera de la pelota... Aficiones fuera de la pelota... Ah... Me gustaría ser... Un... Empresario... Me gusta el área de construcción... Ok... Ok... Muy bien... Muy bien... Eso está excelente... Sí... Eh... Preferencias musicales... Del elefante... Sabe que... Me gusta escuchar mi bachatica... De vez en cuando... Y... A veces para hacer ejercicio... Me gusta... Escuchar reggaetón... Ok... Stop... Sí... Romeo... Antonio Santos... Coge uno... Romeo... El alfa... El mayor... Álvaro... El alfa... Daddy Yankee... Don Omar... Daddy Yankee... Ok... Bien... Eh... El plato favorito... De... El elefante... Arroz blanco... Habichuela... Pollo... Aguacate... Y un juguito limón... Si tú me hiciste eso... Tú me robaste... Libro... Libro... Algún libro preferido tuyo... Ah... Si supiera que... No soy... Dame un segundo... Un saludo a mi hija... Naya Camila... Que está por ahí... Que está viendo la entrevista... Te amo mi amor... Déjame trabajar por favor... Eso... Si la niña mía... Siempre está en sintonía... Dándole apoyo a su papá... Eh... Muy bueno... Quedamos en... Libro... En el libro... Si tú supieras que yo no soy... No soy de mucho leer así... De mucho leer libros... ¿Te entiendes? Siempre me encanta... A leer... La palabra de Dios... La Biblia... Te voy a recomendar un libro... Te voy a... Te voy a recomendar un libro... Sí... La Biblia... Específicamente... Proverbio... Para que... Te dé más sabiduría... Y... Sí... Yo leo la Biblia... Ese es uno de los libros... Que más yo leo... Ok... Ok... Eh... Tu estadio favorito... MLB... Mi estadio favorito... Ah... 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 Mi estadio favorito... Yankee Stadium... Duro... Duro... Sí... Y el de Boston... Y el de aquí... El... De Miami... El de Boston... Fenway Park... Oh... El de Boston... Ah... No he tenido la oportunidad... De jugar ahí... Pero es bien bonito también... Me encanta el de San Francisco... Duro de San Francisco... Sí... Y ahora... Ahora que te va a gustar el de San Francisco... Eh... Principal atributo de un pelotero... Álvaro... Paso... Paso... Pasa esa... Sí... Te voy a poner tres ejemplos... Sí... Talento... Disciplina... O dedicación... ¿Cuál tú eliges? Disciplina... Disciplina lo abarca todo... Ok... Sí... Correcto... ¿El mejor momento de tu carrera... Hasta ahora? El mejor momento de mi carrera... Cuando... Cuando nace mi hija... Cuando nace mi hija... Ahí yo entiendo que yo de... Que debo madurar... Que debo comportarme como un hombre... Que debo tener compromiso... Que debo tener responsabilidad... Que no debo estar bloqueando en la calle... ¿Tú entiendes? Que debo afincarme como un hombre... Y hacerme un hombre hecho y derecho... Y enfrentar la realidad... Ahí es cuando yo empiezo a tener mi... Mi mejor desempeño en el 2019... Y ya tuviste los resultados... Sí... Sí... Bendiciones... ¿Verdad? Qué bueno que pienses así... Yo tengo hija... Y sé... Sé lo que tú estás expresando... Realmente... Claro... La mayor decepción... Del elefante... En la pelota... ¿La mayor decepción? Sí... Si quieres la cruzamos... No, no... No... O sea... ¿Cómo te digo? Cuando tú sabes que tú puedes hacer algo... Cuando tú sabes que tú puedes hacer algo... Que tú lo puedes lograr... ¿Tú entiendes? Y tú te enfocas como en otras cosas... En otras cosas... ¿Tú me entiendes? Que realmente no tienen valor... Esa ha sido una de mis decepciones... Que alguna vez me enfoco en cosas... Que realmente no tienen valor... Y no le doy valor... A lo que realmente lo merecen... Gacho, gacho... Ah... El juego que tú nunca vas a olvidar... El soccer... Fútbol... No, no, no... El juego... El juego tuyo... Que tú nunca vas a olvidar... Oh... El juego mío... En... Dices... Sí... El juego que tú has tirado pichando... Que tú dices... Wow... Ese juego... Que yo tiré en tal sitio... Es el que... En el Yankee... En el Yankee Estadio... En el Yankee Estadio... Cuando logré tirar 5 hoy... Y ganar a los Yankees... Eso fue... ¿Cómo te sentiste ese día? Sabas tú que brincabas solo... Brincaba solo... Ya lo sabes... Y a los Yankees... En su casa... Exactamente... Exactamente... Sí... ¿El mejor bateador que tú has enfrentado? Freddy Freeman... Mi papá... Me ha dado... Me ha dado... Hasta besitos me ha dado... Ok... Pero el año pasado lo traté mal... El año pasado yo le gané... Ok... No, de eso se trata la pelota... Claro... Si yo te pongo a elegir... Entre... Una serie mundial... O un clásico mundial... ¿Cuál tú eliges? Me la pusiste difícil ahí... Una serie mundial... Una serie mundial... Ok... Si el elefante no sería pelotero... ¿Qué sería? Mi plan B... Era ser militar... Militar... Y ir a la academia... Con mi hermano... Mi hermano es oficial académico... Ok... Eh... ¿Alguna anécdota inolvidable... Que tú no cuentes? Tengo varias... Pero en qué... ¿En qué sentido? O sea... No... O verás... Una... No... O verás... Una anécdota... Que tú no quieras contar... Inolvidable... Que yo te hablé de eso... Y ya te llego a la mente... Bálvara... Ah... ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Voy a pasar... Voy a pasar ahí... Ok... Ok... Vamos a cruzar eso entonces... Sí... Eh... ¿Cuál es... ¿Cuál es el punto crítico? De la pelota de invierno... Para ti... Paso... Voy a pasar también... Tú sabes que... Que... A mí me gusta ser positivo... Tú me entiendes... Yo creo que... Que a veces es mejor hablar de lo positivo... Que... Que de lo negativo... ¿Te entiendes? Ok... No... Tranquilo... 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 Y la pelota... La pelota de invierno tiene mucho que... Mucho que ofrecer... ¿Te entiendes? Eh... Educa a la mayoría de los jóvenes... A los jóvenes... Que vienen subiendo... Tú me entiendes... Eh... Cuando tú vives esa experiencia... Y tú ves... Tú te rodeas... Te codeas de un sinnúmero... De peloteros con experiencia... Que tú vas... Tú aprendes de ellos... Tú entiendes... Y es muy bonita... Es muy bonita... Me encanta jugar aquí... Ok... Chévere... Ahora viene el punto bueno... Ok... Yo soy el gerente general... Del clásico mundial... Del 2021... Sí... Y yo llamo... Al elefante... De Pedro Brand... Para que él sea mi manager... Tú vas el manager... Ahora yo... Como tú eres el manager... Yo creo que tú me nombres... Nueve peloteros... Que van a abrir... El primer juego... Del clásico del 2021... Bárbaro... Tú me vas a poner en chisme... Con los tígeres... Ey... No, no, no... Me vas a poner en chisme... Nueve peloteros... No... Tú no eres pelotero... Ahora mismo... Tú eres un manager... Tú eres un manager... Un manager... Un manager... Eh... Gary Sánchez... ¿En qué chance? Mencióname las posiciones... Que te vas diciendo... No, no... No tiene que ser por posición... Menciona nueve y ya... Marcelo Zuna... En el left field... Está bien... Yo lo digo... Menciona el nombre... Y yo pongo el... Sí... José Ureña... José Ureña... Pichando... Sí... Juan Soto... O sea... Que vaya... Pero... ¿Está en el left field otra vez? ¿Hay dos left fields entonces? Qué lío... Que son míos los dos... Está bien... Olvídate... Uno va a abrir... Y otro va a co... Está bien... Dale... Sí... Eh... Ketel Marte... Muy duro... Segunda base... Segunda base... Ok... Talín Marte... Centerfield... Sí... Y... Franmil Reyes... Me gusta... Rayfield... Rayfield... Es tú la Hino... Es tú la Hino... Tú eres el man... Él es tú la Hino... Tati... Sí eres tú... Sí... Guerrero... Junior... Tercera base... Tercera base... Sí... Primera base... Dice... Dice Frankie Monta... Que lo dejaste afuera... No... Pero que él va... Él va para allá conmigo... Pues yo tengo que hacer... Yo tengo que hacer coro con él... Tú vas como... Segundo piche... Él deja tu chime... Tú eres el segundo... Atrás de Ureña... Ah... Me llevo a Santana... Primera base... Santana en primera... Ok... Entonces falta... Un designado... Y un cerrador... Designado... A Emilio Bonifacio... Pero... Designado Bonifacio... No... No... Es broma... Es broma... Pero me gustaría que fuera... Bonifacio... Ok... El Boni... Sí... Está bien... Ese tú la Hino... Acuérdate que este tú la Hino... Estamos en trip aquí... Oh... Encarnación... Ok... ¿Y el cerrador? Cerrador... Eh... El de... El de los Guaizó... El... Colomé... Colomé... Muy duro... Ok... Ok... Bueno... Cumplió... Cumplió el elefante... Con su... Con su... Line-off... Como manager... ¿Tú y tu defecto? Mi virtud... Soy una persona alegre... ¿Verdad? Soy muy alegre... ¿Defecto? ¿Defecto? Que alguna vez se quiero complacer a... A todos... Y lamentablemente... Eh... No va a poder ser así... Ok... Eh... Cuando se acabe la pelota... Que se va a acabar... Se va a acabar algún día... Obviamente... Para el elefante de Pedro Obrano... ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué tú harías? Los tigres... Ya los tigres están tirando puyas... Y que Luis Catillo... Severino... Son míos... Son míos... Es una... Eso es un line-o de él... En Chet aquí... Nosotros... Claro... Pero en realidad... Mi pichetelar sería Lu... Sería Luis Catillo... Luis Catillo de Cincinnati... Sí, de Cincinnati... También mi hermanito... Pero es que... Tú no eres manager de verdad... Estamos aquí en tripas... Curando... Claro... La gente sabe que tú no eres manager... Tú vas como... Como pelotero... Lanzador... Claro... Cada quien... Yo te voy a decir algo... Cada quien tiene su line-o... Pero... Lamentablemente... Tú no eres manager... Eso lo decide el gerente... Y el manager... Tú me dijiste a mí... ¿Quién tú quieres que vaya para allá? Y yo te estoy diciendo a ti... Exactamente... Ya... Cerremos eso ahí... Olvídate... ¿Qué nos perdona en la vida... El elefante? ¿Qué nos perdona en la vida? Todo se perdona en la vida... Brother... Esta... Esta vida es demasiado corta... Porque uno está volviéndose loco... Y la gente hoy en día... Se está muriendo hasta de un pique... ¿Tú me entiendes? Todo se perdona en la vida... Si Jesucristo nos perdonó a nosotros... Nosotros no somos nadie... ¿Cómo tú valoras el arbitraje actual... De MLB? ¿Bueno, malo o regular? ¿Arbitraje salarial? Han mejorado un poquito... Yo lo... Bueno... Se podría decir... No me quejo... Ok... Ok... Vamos a coger la pregunta ahora de los fanáticos... ¿Cuántas cogemos... Elefante? Dale... La que tú quieras... La que tú quieras... Yo te da a ti... Ok... Vamos allá... La pregunta aquí... En el cine de interrogación... No la pongan en los comentarios... Aquí... En el cine de interrogación... Para el elefante de Pedro Gran... Vamos allá... Que me traten suave... ¿Oíste? No... Acuérdate que soy yo que la pongo... Tú sabes que van a enviar cosas personales... Y eso yo no voy con eso... Ni de dinero... Yo no pregunto nada de eso... En verdad... No me interesa... Y no me conecto un prestamista ahí... Para que me preste... Dice... ¿Tú no estás viendo la noticia aquí? Sí... Yo la tengo... La pregunta... Sí... Yo la estoy viendo... ¿Cómo te llega la noticia... De que los toros te cogieron? Por mi abogado... Mi abogado... La recibí en el 2014... Dos... Pregúntale por la jugada que él hizo en AA... Creo que hizo con el pie... Oh... Con los pies... Sí... Sí... Con los pies... Eso fue en el nivel de clase A media... Yo tenía base llena... Ya tenía cinco innings... Y... Me dan un rolling... Por el piche... Y mi intención es de tener la bola como de lugar... Y... Lo que hice fue que le metí el pie... Le metí el pie... Apare la bola en el guante... Y... Y... Pude sacar el A.O. ¿Qué significa Morillo para él? Morillo... Eh... Mi papá... Mi papá... Una persona que estimo mucho... Que... Quiero muchísimo... Fue mi... Mi entrenador de fútbol... Fue mi entrenador de fútbol... Sí... Sí... Y... Y él fue una de las personas que... Que... Que me dio formación... Desde mi niñez... Eso que... Ha sido muy importante para mí... Tres... Frank Gil García... ¿De por qué el 66 en Miami? Ah... No sé... Me gustó un número alto... Y decidí cogerse... Ok... Sí... Señores... Si tienen la oportunidad de hacer preguntas... Hagan preguntas... Positivas... Para que lo ayuden a algo a ustedes... Tú ves... Pregunta así... Mira... ¿Qué mantiene mi fe tan fuerte? Esa fue buena esa... Sí... Pregunta así... Tú sabes que... Yo soy de los que dice que... O sea... Que... Que mi gracia... Mi gracia viene de Dios... Tú sabes... Tu gracia no viene de los... De los... De los seres humanos... Tú entiendes... Y... Y una de las cosas que... Que mantiene mi fe... Es que... Dice la palabra de Dios que... El justo... Por su fe vivirá... Tú entiendes... Si tú crees... Al que le cree... Todo le es posible... Así que... Simplemente... Cuestión de creer... Yarlín... Te voy a leer algo que te escribió... Alcántara... 20.03... Yarlín... Súper humilde... Me dio una bola... Hasta mi casa... Hasta mi casa... Cuando iba saliendo del play... En Ciudad Satélite... Yo soy el surdo... Sí... Muchos saludos... Mi hermanito... Señores... Ya ustedes saben... Lo que... La clase de cosas que hace... El elefante... Sí... Vamos con la número... Cuatro... Sí... Barrio Mella... Barrio Mella... Campamento Militar... El 6 de Agosto... Barrio Mella... La del clásico... Ya la hizo también... Dice... Dice un joven... Que... Que le ayuda a él... A un surdo... Jugando Liga de Verano... ¿Qué le ayuda? Liga de Verano... Controlar sus emociones... Saber controlar sus emociones... Y... Y mantener un buen enfoque... Porque... Sabes que tú te codeas de... De nuevos compañeros... Con educaciones diferentes... Tú me entiendes... Y... Y cada quien trae su... Su... Como... Su principio y sus valores... Tú entiendes... A... A la pensión... Al complejo... Tú entiendes... Entonces tú... A ti te toca... Te toca una etapa en tu vida... Que tú necesitas aprender de ello... Tú entiendes... Entonces si tú no eres inteligente... Si tú no eres inteligente y sabio... Sabes... Puede llegar a cometer muchos errores... Eh... Yo le recomiendo que mantenga un buen enfoque... Que mantenga una buena disciplina de trabajo... Y... Que no se desespere... Que deje pasar los gustos chiquitos... Para que lleguen los grandes... Que mantenga su enfoque... Eh... Eh... Rainiel... El ya lo dijo... Eh... Habló de Freddy Freeman... El primer avance de... 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 Atlanta... Otra cosa... Ya él confirmó aquí... Y dijo... Que él quiere ir aunque sea pasar el agua a Juan Soto... Para el clásico mundial... Ya lo saben... Él... Él no vaya a eso... Pero... Él... Eso es lo que... No... Mi gente... Yo estoy trabajando duro... Estoy trabajando duro... Si tú puedes ver... En mi perfil de Instagram... En mi video... Estoy trabajando duro... Me estoy preparando bien... Para estar listo para el clásico... Y tener buenas expectativas... Y que... Y que se va a jugar poca pelota profesional... Eh... Aquí en Estados Unidos... Pero... Acuérdate que la... La lidomba está buena este año... Yo voy... Yo creo que yo... Voy a ir desde octubre... Para Santo Domingo... Ok... Si esperamos por aquí... Ya tú sabes... Eh... Jarlín... Elefante... Jarlín... Te voy a poner Malibú... Porque en verdad yo no voy a estar con eso... Malibú... Te voy a decir Malibú... Último... Último... Y esto es una pregunta buena... Que... 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 Es una pregunta que... No todo el mundo la puede responder... Voy... Que aquí acabamos... Calienta... Calienta... Dale... Voy... 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 Si Dios te da la oportunidad... De estar con él... Treinta minutos... De tu vida... ¿Qué tú harías... Y qué le dirías? ¿Qué haría? Le daría... Le daría... Le daría la gracia... Una y mil veces... Por la familia que me ha dado... Por las personas buenas que ha puesto a mi alrededor... Y por hacerme hoy en día el ser humano que soy... Ok... Bien... Bien... ¿Qué tú le debes a tu comunidad... De Pedro Branco? ¿Qué le debo? Sí... Me siento agradecido... Me siento agradecido de mi comunidad... Porque... Estoy rodeado de gente buena... En Pedro Branco hay mucha gente buena... Tú me entiendes... Y... Y prácticamente no me han enseñado a ser malos... Hay mucha gente que se esfuerza... Que trabaja duro día a día... Que se sacrifica... Y... Esas son una de las cosas que... Que me motivan a seguir... A seguir apoyando mi comunidad... Que me motiva a seguir sirviendo de ejemplo... Y cuando estoy fuera... De mi país... Siempre pienso en mi comunidad... Porque me recuerdan de dónde soy... De dónde vengo... Y quién soy realmente... ¿Te entiendes? Entonces... Para mí... Pedro Branco tiene un significado especial... Porque es de dónde vengo... Es de dónde me formo... Es de dónde sale Jarlín García... Y eso es lo que yo quiero transmitirle... A los demás jóvenes... No... Y lo está haciendo muy bien... En verdad... Claro... Se me iba ahí esta pregunta... Por ahí... Por ahí también el manito... Willy de los Santos... Que lo quiero muchísimo... Bendiciones... Sí... Se me iba esta pregunta... Pero no puedo dejar que pase... No... No... Tranquilo... Tenemos tiempo... Ahora... Ahora... Mira quién se conectó por ahí... Mira quién se conectó por ahí... El Rey Supremo... Ay, ay, ay... El Rey Supremo... Sí... Bendiciones, Maestro... Yo le bendiga mucho... Amén... Muchos saludos, Rey Supremo... Mucho cariño y respeto... Bendiciones... Claro... Esa es una pregunta... Esa es una pregunta... Esa es una pregunta... Esa es una de las bachatas que yo escucho... Para que tú te aclaro... Sí... No... Yo lo sigo a él... A donde quiera que va... Amén... Amén... Qué bueno... Su hijo Chocolate... Muy amigo mío... Un maravilloso ser humano... Si el hijo es bien... Imagínate el papá... Sí... Claro... Claro... Eh... Sí... Viene pregunta... Y es la última... Sí... Que se me iba capaz... Porque ni siquiera la noté... ¿Qué tú piensas... De estos jóvenes... Igual que tú... Oh mire... El hijo está por ahí... Te dijo que gracias también... Sí... Mi hermanito... Brother... Te quiero muchísimo... Sí... Para que tú veas... Esas son... ¿Qué tú piensas... Esas son partes de la gente buena... Que yo tengo a mi entorno... A mi alrededor... ¿Tú entiendes? Eso es bueno... Eso es bueno... ¿Qué tú piensas de... De la generación... De... De... Igual que tú... Nombre... Bloody Junior... Tati Junior... Eloy Jiménez... Y Juan Sota... Increíble... Increíble... Yo creo que... Yo creo que... Esos seres humanos... Le han dado un... Un giro total... Al béisbol... Y... Y le hacen entender al mundo... De que... De que... Si en realidad... Los dominicanos... Ya estamos preparados... ¿Se entiende? Ya... Ya no hemos... No hemos educado... Porque antes... Si tú te fijas... Todo el mundo decía... Que el pelotero era bruto... Ya hoy en día... Otra generación... Son peloteros educados... Que tienen buena formación... Vienen de buena familia... ¿Tú entiendes? Y... Y yo creo que... Eso ha sido algo maravilloso... Amén... Amén... Bueno... Eh... Malibú... Despídete de tu gente... Mándale... Un saludo... A esos... A esos fanáticos tuyos... Fieles... Que te apoyan... Que nunca te dejan solo... A los que son fieles... Eh... Mándale un saludo... A tu gente... Pedro Gran... Que te quiere muchísimo... Y... Y... Y por último... Un mensaje... A esos jóvenes... Que... Que... Ven tu Instagram... Te ven en televisión... Y... Y tú eres su... Su... Su motor de arranque... Que lo quiero muchísimo... Eh... Me voy a dirijar a mi gente de Pedro Gran... Eh... Quiero decirle que lo quiero muchísimo... Que... Que estoy aquí para ustedes... Y que en lo que yo pueda ayudar... En... En estos terribles momentos que estamos viviendo... Lo voy a hacer... Voy a poner de mi parte... Para poder ayudar a los más necesitados... Eh... Que mantengan la fe en Dios... Porque Dios todo lo puede... Y que... Unido... Y siendo... Y siendo solucionados... Solidarios... Vamos a salir hacia adelante... De verdad que sí... Son tiempos difíciles... Pero no imposibles... Entonces tenemos que estar positivos... Y... Energía positiva... Cero negatividad... Manín... Sigue... Sigue... Sigue así... Eh... Sigue humilde... Sigue dedicándole tiempo a tu familia... A tu niña... Mucha bendición a tu... A tu esposa... A tu niña... Y... Y que Dios... Te bendiga a ti... Y bendiga a tu pueblo... De verdad... Eh... Ya tú sabes que... Eh... Dominican Player es tuyo... Y estamos aquí activos para usted... Muchas gracias por tu tiempo... Amén... Amén... Mi hermanito... Muchas gracias... Un saludo a Salsaporte... Que está por ahí... A Rafaelito también... Que está por ahí... Condiciones... Condiciones... De las personas que me siguen también... Son míos... Los quiero... No muchachos... Desde que se supo que tú venías para acá... Se activaban la gente de Pedro... Un poquito... Un poquito... Hermanito... Pues ya tú sabes... Muchas gracias por tu tiempo... Y que pases buena noche... Mi hermanito... Igual a ti también... Un placer... Eh... Sigue haciendo lo que tú estás haciendo... Porque... De verdad que lo estás haciendo bien... Tú me entiendes... Eh... Escuchar historias de... De... De cada joven... Es algo que... Que puede motivar a los demás... Y servir de algo... Así que ya tú sabes... Un placer... Estamos aquí a tu orden... Eh... Cuando tú pases por Pedro Obran... Que tú llegues aquí a Redé... Tú pases por Pedro Obran... Tírame de una vez... Que yo te prendo tu juguito... O... Y si no hay... Y si no hay juguito... Te hago tu test... Porque ahora la gente está viendo a usted... Sí, sí, sí... Hermanito... Muchas gracias... Estamos por... Ustedes saben que estamos por aquí... Por voto... A su orden... Y ustedes saben que estamos activos... Cualquier cosa... Gracias mi hermanito... Igual para ti también... Un placer... Bendiciones... Bendiciones a todos... Señores... Eh... Vayan a... A nuestro Instagram... Y suscríbanse al canal de... De YouTube...